El podcast de la selva Podcast de minería es más Hola a todos, yo soy Santi y hoy vamos a hablar de Isabel la Católica De tales reyes vencidos, honra te debe ser dada Oh granada noblecida, por todo el mundo nombrada Hasta aquí fueste cativa, y ahora ya libertada Isabel Lutras Támara nació en el año 1451 en Madrigal de las Altas Torres, actual provincia de Ávila Fue hija y hermana de reyes, y con tan solo 23 años se convirtió en reina de Castilla en Segovia Su impacto ha sido enorme en la historia universal Solamente su generación posterior y sus nietos incluyen Tres hijos reyes, once nietos, entre los cuales se encuentran dos emperadores Para hablar de todo esto y mucho más, tenemos con nosotros a Gonzalo Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco sobre ti Gonzalo ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué estudiaste? etc. Pues bueno, yo soy graduado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas Y ahora mismo estoy ejerciendo de profesor de religión en secundaria y bachillerato Bien, o sea que lo de enseñar al que no sabe lo llevas bastante bien, ¿no? Porque además las nuevas generaciones vienen bastante fuertes, según parece Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es un honor y un placer llevar a cabo esta tarea Con todas las dificultades que tiene y también los buenos momentos que tiene Y también con nosotros está Juan, lo mismo te diría, preséntate, coméntanos algo sobre ti Pues muy buenas tardes, soy Juan, soy estudiante, doctorado, filósofo, compañero de Gonzalo de clase Y ahora español en Nápoles, así que me dedico eso a ser filósofo Bueno, más allá de ser filósofo también hay que tener en cuenta que los dos son un poco enfermos de la historia Y por eso vamos hoy a hablar de Isabel de Trastámara Y bueno, para empezar, muchas veces cuando se empieza hablando de Isabel Se empieza a hablar de su infancia, hablando cronológicamente O de su impacto, quizás las partes más importantes de su vida Es pues la conquista de Granada o el descubrimiento de América Pero a mí hoy me apetecería empezar por una forma diferente Y es acerca de su personalidad Se ha dicho de Isabel, quizás, el rasgo que más se repite a lo largo de los diferentes Vídeos, lecturas, etc. Es el tema de su fe, que se considera que en su momento fue una persona de mucha fe Y si para el momento lo era, quiere decir que comparado con la actualidad es mucho más Hay que pensar que seguramente en aquella época la fe media que había en España Era muchísimo mayor a la que hay ahora Y de entre todo eso destacaba ella Por ejemplo, una de las cosas más repetidas es cuando se emprende la conquista de América O el primer descubrimiento de América Lo que se comenta es, bueno, que era importante para ella el hecho de llevar la fe católica hacia allí Pero bueno, más allá de la fe, etc. Me gustaría preguntaros a vosotros, por ejemplo a Gonzalo ¿Cómo veis esto? ¿Cuál crees que es el aspecto más distintivo de su personalidad? Entre los que también puede destacar yo creo que, por ejemplo, el liderazgo que tenía Bueno, cuéntanos un poquito Bueno, yo en principio estoy de acuerdo contigo, Santi Que cuando hablamos de Isabel la Católica Lo primero que se nos viene a la cabeza es la fe Y es una imagen adecuada Y tenemos que entender que en estos tiempos Pues nos suena raro Pero realmente la fe era el motor de estas personas De gente como Isabel Se movían principalmente por la fe Y el resto de su actividad estaba subordinada a aquello Sin embargo Isabel, siendo una persona devota incluso para su tiempo Tuvo que enfrentarse a circunstancias y a retos Que no estaban en su agenda Que no estaban previstos para una reina De finales de la Edad Media Y habría que destacar cómo se desenvolvió en esos ambientes Pues estamos hablando de este descubrimiento de América Se abre ante ella un horizonte Que ningún rey europeo, ningún rey de la cristiandad Había tenido que vivir en ese momento Una nueva etapa de exploración y de evangelización Que no tiene precedentes en la Edad Media Y Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué aspecto te gustaría destacar en cuanto a su personalidad? A ver, de la fe religiosa Más allá de la cuestión de la devoción de una reina Yo creo que lo importante es la conciencia de su misión Es decir, ella está muy bien formada Tiene muy claro que pertenece a un proyecto Que va más allá de ella misma Que es Castilla Y también tiene una grandísima fe en la providencia Es decir, ella tiene una conciencia de su misión Se pone al servicio de algo mayor que ella Pero tiene la conciencia también De que de algún modo Dios la va a ayudar Y todo en la historia va a colaborar de algún modo Hacia el bien que ella persigue Y cuando no es así, cuando hay algún obstáculo Pues es o alguna culpa personal O algo que va a llevar a una grandeza mayor Entonces es la fe pero en cuanto a misión Y otro aspecto, sí, su carácter Que está basado en una conciencia muy fuerte De rectitud y de justicia Es lo que siempre busca ella Rectitud y justicia Que después lo cumpla o no Es lo que quizá hay que discutir Pero lo que persiguió fue eso Y en esta clave Cuando hoy se habla de una mujer de liderazgo Tan fuerte Con un carácter tan singular Es porque busca ser una persona Ante todo irreprochable Una persona que no pueda levantar Ningún tipo de escándalo Luego también es verdad Que se apoyó en personas en su entorno Que eran muy valiosas Muy valiosas No solo ella Sino empezando por Fernando Pero también otros intelectuales de la época Que fueron clave Bueno, a mí hay que decir Que hay una cosa Que siempre me ha llamado la atención Y es el hecho No sé si llamarlo Bueno, ahora sería muy identificado Con el liderazgo Pero en aquel momento No sé cómo llamarlo No sé si la palabra es liderazgo O es una dote innata Que debería tener ella Para mantener las cosas en su sitio Saber razonar De manera más o menos fría Y llevarlo adelante Estoy pensando, por ejemplo Una de las cosas Unas etapas que a mí más me gustan Es el hecho de Cuando ella es todavía una niña Las disputas que tienen Hereditarias de la corona de Castilla Y al final no deja de ser Una cría de 16 años 17, incluso más pequeña Y consigue mantenerse fría Negociar unas condiciones Absolutamente Más allá de que fueran buenas Malas para el reino personal Lo que a mí me llama la atención Es que consigue negociar Unas condiciones muy valiosas En cuanto al respeto Hacia su hermano Por ejemplo, estoy pensando Cuando casi está en guerra con su hermano Ella lo que negocia es Bueno, yo voy a ser reina así Pero cuando tú mueras O sea, hasta entonces Yo soy aquí la heredera Y no quiero saber más Entonces es algo que siempre Me ha llamado la atención Jolín Que es que al final Se podría haber dejado dominar Por cualquiera de las personas nobles Que tenía a su alrededor Y es al contrario Que es la que ella se hace valer Y eso es como Que siempre me ha llamado Me ha llamado mucho la atención Además de todo esto No sé si Bueno, es que aquí hay una mentira Que siempre se cuenta Bueno, a mí me parece una mentira Que es lo de Bueno, es que la edad media Había en cultura La época oscura Que es unos topicazos Pero no sé si para su época Era alguien más culto de lo normal Lo que sí que me parece Absolutamente claro Es que comparado con ahora Sería bastante más culto Que la media muy alta Que tenemos en la sociedad española Ahora mismo Entonces Jolín Es una cosa que Ya solamente Por las capacidades que tenía Me parece que es Completamente admirable La verdad Y bueno Ya estaba comentando Ya de Pues el inicio De la guerra civil castellana Que creo que es el Quizás el momento O sea Él ya tiene tres momentos Importantes en su vida ¿No? Que es para mí La guerra civil castellana La conquista de Granada Y el descubrimiento de América ¿No? Esos tres creo que son Los momentos más importantes Y quizás el más desconocido Es el primero Para el que no lo conozca Simplemente hacer un resumen Esto viene porque Bueno Su hermano Era rey de Castilla Era rey de IV Y parece ser que tenía problemas Para tener descendencia El caso es que en un momento dado Sí que tiene una hija Con su mujer Pero entra en disputa Si esta hija Es hija natural suya O es hija de Beltrán de la Cueva De ahí el apodo de Juan a Beltrán de la Cueva Entonces bueno Esto evidentemente Apoyado por ciertos nobles Etcétera Esto es una causa Que lo que pretende es Quitar a los diques IV Que al final Bueno no sé si esto es cierto Pero lo que ha pasado De la historia Es que más allá de Que fuese Roday por derecho propio Para mí lo que me parece Es que Roday Muy flojo Roday pusilánime Al final Uno de los problemas que tenía Era que no tenía capacidad De decisión Había dejado el gobierno De Castilla en otras manos Entonces al final Por una parte Se lo querían quitar del medio Decir oye Queremos un Roday fuerte Y vieron como Primero en Alfonso Que era el hermano pequeño de Isabel La manera de quitarse a esta persona Y poner a alguien Más de su gusto Al final bueno Alfonso muere en extrañas circunstancias Vamos a dejarlo ahí Y la que hereda Debería ser Isabel Entonces como bueno Aquí hay una disputa Disputa dinástica Perdón Y al final Lo que se enfrentan Es Isabel Con su sobrina Juana ¿Vale? Por el control de Castilla Entonces al final Esto es a lo largo De varios años Y a mí lo que Me llama la atención Es que al final Por ejemplo Isabel Bueno incluso Con Fernando Se llegan a casar No medio a escondidas Pero casi casi Fernando Si no lo recuerdo mal Entra a escondidas En Castilla Haciéndose pasar por ganadero O algo similar Entonces al final Pasan muchas penurias Y es un momento Que me gusta mucho Sobre todo Porque me parece Que sin ese momento No hubiera salido O sea No hubiera llegado A ser reina Entonces Me parece que es Como muy atractivo El momento De la guerra civil Castellana Entonces bueno Os quería preguntar A vosotros dos Como lo veis Como ya personalmente ¿Cuál es vuestro Momento favorito? O ¿Cuál es el momento Que consideráis Más importante? Que puede que no coincida O que sí No sé Contadme Como lo veis Bueno Yo veo que Los tres momentos De su vida Que hemos comentado Van forjando A Isabel Como persona Y como reina Y Yo creo que Incluso Antes de la guerra civil Castellana Cuando se va generando Esa tensión Que Que desemboca en la guerra Isabel Ya ha madurado Muchísimo Muchísimo Como persona Quizás seguramente Por haber sido Ella misma Testigo De la debilidad De su De su hermano De haber visto Lo que era un rey débil Lo que era una nobleza Levantisca Y como ella También Que en el fondo En su juventud Fue la marioneta De la nobleza O eso Esperaron muchos nobles Que la uparon Allí al poder Supo realmente Ella hacerse con el poder Forjaba una alianza Muy buena con Aragón Sin tampoco dejar Por supuesto Que Fernando Acabara dominando Castilla Y esto es un Esto es una cosa Admirable Seguramente Ella aprendió Tuvo un gran ejemplo De cómo no hacer las cosas En su En su hermano Enrique IV Y allí Ella aprendería Aprendería mucho Al carácter Que debería tener Como reina La guerra civil Castellana Luego ya Lo que es el conflicto En sí Ella naturalmente Al estar alejada Del papel militar No interviene Tanto como Fernando En cambio Que Fernando Sí que Tiene un gran papel En esa guerra Pero Isabel Sigue siendo Sigue siendo Un referente Del pueblo castellano Es decir Castilla Ve en ella De hecho Tenía más partidarios Ella que Juana Beltraneja Porque Castilla Ve en ella Al final Una reina Legítima Una reina capaz Que no es sencillamente Que vaya a ser Dominada por Fernando Ni que vaya a ser Una marioneta En manos De la nobleza En cuanto a la conquista De Granada Yo creo que Para ella Como reina Yo creo que es El momento Que más Que más La legitima Y yo creo que Sería el momento Cumbre De su reinado Yo me mojo Y lo veo de esta manera Porque el descubrimiento De América Se descubrió con ella Pero lo que es La gran obra De la evangelización De América También ella Es la precursora Pero Ella puso los cimientos De una obra Que continuarían Muchos reyes Y que Continuaría El imperio hispánico En cambio Cuando se expulsa A los últimos Reductos Del islam De España Se cumple Un sueño Se cumple Un sueño Que lleva Estando ahí Desde el 711 Que es la restauración Del reino visigodo Que era el sueño De los cristianos Es decir Siempre está en debate La palabra reconquista Pero los cristianos Medievales Tenían muy claro Que existía un reino Visigodo Que había sido destruido Y que ellos luchaban Por restaurar El reino cristiano En España Y sobre todo Tiene mucho más significado Habiendo Estando tan cercana La caída de Constantinopla En el En el 453 Es como devolverle Un golpe Como la cristiandad Devuelve un golpe Al islam Y como A ojos De los demás Reinos europeos Que España Era como Era unos reinos Que estaban ahí En mitad de ellos Mitad con los infieles Tener la totalidad De la península Allá en manos cristianas Da a los reinos A los reinos de España O especialmente Sobre todo A Castilla y Aragón Los pone casi ya A la altura De Francia Del sacro imperio Y ya nadie puede contestar Esa hegemonía De esos reinos soberanos Que han devuelto Al islam El golpe Que otros no han podido De hecho Hay una cosa Que yo me enteré Hace bastante poco Y me ha llamado Mucho la atención Lo leí hace un par de años Un año como mucho Y era Cómo se celebró La conquista de Granada En otros reinos Estoy pensando Que en Londres Se celebraron misas Durante una semana Y las campanas Estaban sonando Durante no sé si un mes En París lo mismo En toda Alemania El sacro imperio Lo mismo O sea Fue un momento Muy muy importante Ya no solo Por el hecho De oye Que estos tíos Han tenido aquí Durante 700 800 años Metidos A nuestros principales Enemigos del momento Los han tenido Metidos en casa Y los han conseguido Echar O sea A base de tesón Sino que además Es lo que tú dices Dices Que por un lado Ha caído Constantinopla El imperio bizantino Que fue un palo Gordísimo Y dices Pero por otro lado Esto también Les ha dolido a ellos Entonces es como Mantener las tablas Y la verdad Que me parece En ese sentido Nosotros le damos Menos valor Del que fue En su momento Internacionalmente Quiero decir No fue algo local Como a lo mejor Pudo ser Yo que sé Casi La reconquista De Toledo Esto fue A nivel Europeo Y fue muy Muy importante La verdad Exactamente La verdad es que Tendemos a pensar Que nosotros mismos Que la reconquista Y que las acciones Llevadas a cabo La península Eran de importancia Secundaria Cuando no es así Era un frente De la lucha Contra el Islam Tan importante Como Tierra Santa Exactamente Y realmente Pues como has mencionado Cuando Alfonso VI Reconquista Toledo Muchos siglos Antes de Isabel También es un golpe Que resuena En toda la cristiandad Y también es un También es una llamada De alarma Que resuena En todo el mundo musulmán Entonces El frente de la península Era muy importante Sobre todo Que teniendo en cuenta Que luego Cuando los cruzados Son expulsados De Tierra Santa A principios del siglo XIV La lucha se traslada Ya hacia los Balcanes Con el Imperio Otomano Y entonces España Es un punto Donde la cristiandad Está en avance Frente a Tierra Santa Y ahora los Balcanes Y el este de Europa Donde la cristiandad Está en retroceso Entonces En Europa Se pensaba Que el espíritu cruzado El espíritu de lucha Se había apagado Que los cristianos Estaban ocupados En los lujos Y en matarse entre ellos Y de repente Para los ojos de Europa Ven que Castilla y Aragón Han despertado Ese espíritu cruzado Que Europa echaba de menos Y que veían Como la mejor versión De sí mismos Y bueno Vamos a pasar un poco Con Juan Volviendo a la pregunta ¿Cuál te parece Que es el momento Más decisivo O que más te gusta De su historia Y cuál crees Que es el más decisivo A nivel de la historia De España En relación con Isabel la Católica? A ver Decisivo El matrimonio La boda Con Fernando El católico La unión De las dos coronas A mí el que más me gusta Es la conquista de Granada También Y ahora diré alguna cosa Pero La clave es la unidad ¿No? El proyecto que guía Isabel es la unidad Incluso en la guerra Civil castellana La diferencia De proyectos No es sólo De legitimidad No es sólo De influencia De nobles castellanos De unos sobre otros Sino es la conciencia De la unidad ¿Cómo imponer Una unidad Que lleve a Castilla Hacia donde Realmente quiere ¿No? Y para esto Se necesita Primero pacificar A la propia corona La unidad Después peninsular En memoria De lo que fue Reino visigodo Y la unidad De fe y De lengua Entonces Este El matrimonio Con Con Fernando Y la unión De las dos coronas Es un momento Es un momento Espectacular Viene Fernando el católico Entra en Castilla Como buhonero Es decir Como Disfrazado Casi Y Y efectivamente Es algo casi Clandestino Con Con La tolerancia Y con Más bien La protección De algún noble Castellano Pero es clandestino Y es un acto De atrevimiento Fortísimo Además de Isabel Que siempre se subraya Que ella decide Con quién casarse O al menos decide Con quién no casarse Porque también La boda con Fernando Le viene propuesta Y ella la acepta Ella la acepta Pero porque Los dos Tienen una conciencia De De lo que pueden Alcanzar juntos Que es extraordinaria Y de hecho Isabel Con todo lo que Puede ser admirable Como figura No sé si habría llegado Demasiado lejos Sin Fernando Dos caracteres Totalmente Dos caracteres Totalmente distintos Pero Pero Absolutamente Necesarios Luego la conquista De Granada Es que es eso O sea Son Siete siglos De De invasión Son siete siglos De 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 estar En Frontera Con Con otra cosa Que es el Islam Otra cosa Respecto de Europa Respecto de todo Lo que ha sido España Hasta el momento Y Y también es muy bonito Recordar Como 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 entran los cristianos Allí ¿No? Porque siempre se 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 recuerda la frase De la madre de Boabdil ¿No? Yo ahora como mujer Lo que no he sabido defender Como hombre Pero esta es la La perspectiva Mora ¿No? Islámica La perspectiva cristiana Es preciosa Que entran los cristianos En En La Alhambra En En La torre más alta Alzan el Pendón de Santiago El Pendón De los Reyes De Castilla Y Aragón Y Y Dan las señas De que ha sido tomada Y se entona El Tedeum ¿No? Que es el canto De De alabanza Y agradecimiento Del pueblo cristiano Que es el mismo Que también entonó Fernando El Santo De San Fernando Cuando entra en Sevilla Recuperando la ciudad ¿No? Entonces es un hecho Que solo imaginarlo Solo Ponerse En esa escena Te entra Te pone los pelos De punta ¿No? Y yo creo que la conquista De Granada Efectivamente desencadena Todo lo que viene después Desencadena La expansión Porque hasta el momento Castilla Ha vivido en el límite Con Con la reconquista Y a partir de ahí Se puede ir a América Y a donde haga Haga falta Después obviamente La expulsión De los judíos Y la unión De la lengua Es que en 1492 Si no me equivoco Es la publicación De la gramática De Nebrija Con una clarísima Voluntad De ser la La lengua De algo llamado Imperio ¿No? Entonces Efectivamente La conquista De Granada Desencadena Todo lo que va A engrandecer No solo Isabel Sino España entera Por ponernos En contexto Hay una cosa Que estaba yo Pensando Mientras estáis Hablando de De Granada Que al final Se le da Creo que en su momento Es casi más importante La conquista De Granada Que el descubrimiento De América Por eso Lo que decía Gonzalo Dice bueno Es que se descubre América Pero es que después Lo gordo viene después La conquista Es casi casi Después De Isabel Pero para ponernos Un poco en contexto Hay que pensar Que ellos O sea Los reinos cristianos Llevaban 700 800 años En guerra O sea Es que Si nos volvemos Nosotros atrás Hace 800 años Nos vamos A la batalla De las navas De Tolosa Casi O sea En plena edad media O sea Que es que Hay que llevarlo Un poco A esos A esos niveles Si nos ponemos En el 711 La batalla De Guadalete 700 años antes Estamos en plena Periodo domano O sea Estábamos con César Dándose paseos Por el foro de doma Quiero decir Para tener un poco En mente O sea La cantidad De tiempo Que pasó Es que es una barbaridad ¿No? Por eso es algo Tan Tan importante Entonces bueno Hay otra cosa Y es que Hace poco Veía por ahí No recuerdo Donde Que comentaban Bueno Es Isabel La persona Más importante De la historia De España Y yo lo miro Y digo Es que decir España Realmente Es una Es una de las naciones Del mundo Con más historia Eso es indiscutible ¿No? A nivel Bueno Europeo Pues eso El viejo continente Tiene una Historia Que es Cuanto menos Curiosa Digamos Tenemos Muchas cosas Que contar Pero a nivel De historia De España La más importante Pues hombre Yo no sé decir Si es la más importante O no Pero Probablemente Sin Isabel Católica Todo esto O sea España hubiera cambiado Radicalmente Quiere decir Probablemente Nosotros estaríamos Ahora más cerca De Portugal Las cosas Hubieran sido Muy diferentes Bueno Nunca se sabe ¿No? Pero sí que me parece Que es un aspecto Clave El hecho de Bueno Que nosotros Nos juntamos Con Aragón Lo que nosotros Entendiéndonos Como castellanos Por así decirlo Pero nos juntamos Con Aragón En lugar de A lo mejor Habernos juntado Con Portugal O con incluso Francia Porque hay que Pensar Que bueno Esto discutíamos Gonzalo Y nosotros Hace unos días Que quizás Habíamos sido Más aliados Hasta ese momento De Francia Que de otras Naciones Entonces Es algo A tener en cuenta Entonces Volviendo a la pregunta Digo Me pongo Otros personajes Influyentes De la historia de España Y dices Carlos primero Dices bueno Sí Pero es que Si no hubiera sido Carlos primero Si hubiera sido Por ejemplo Su hermano Fernando Que para muchos Era el favorito Que se había criado Castilla La historia Probablemente No hubiera sido Muy diferente Son dos personas Diferentes Pero hubiera sido Igual Entonces Dices tú Felipe segundo Es que hubiera Habido Otra persona Ya en la historia Más reciente Pues Estamos hablando De yo que sé Nos vamos a la Independencia Y tuvimos a personas Clave Pero si no hubieran Estado esas personas Clave Hubieran estado Otras Entonces Para mí No sé si es La persona Más importante Pero me parece Que es al menos Una de las personas Insustituibles Eso para mí Está completamente Claro No sé si Gonzalo Lo ve igual O O no lo ves así ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos Bueno Tradicionalmente Bueno Ahora En los últimos años Ya Esto es un debate Muy abierto Bueno Siempre he estado Pero La historiografía Tradicional Los reyes católicos Eran los fundadores De España Eran Y Y con justicia Porque Ya no es solo Como hemos dicho La expulsión De los moros Y unificar La península De la fe cristiana Sino de qué modo Y naturalmente Recordamos Que no eran solo Castilla y Aragón También estaba Navarra Y también estaba Portugal Entonces teníamos Cuatro reinos Penisulares Y naturalmente Pues había que Era un puzzle Que era muy difícil Resolver Ver cómo Pues la unión De uno Te separaba de otro Básicamente Entonces Era una cuestión Muy complicada Pero bueno Es verdad Que del matrimonio De Isabel y Fernando De esta unificación De que Bueno Que no es una unificación Total Pues los reinos Siguen siendo reinos Separados Aunque Aunque Es una Se unen Se unen En el gobierno De la corona Bueno Castilla y Aragón Siguen manteniendo Sus instituciones Sus escudos De armas Sus coronas Que Que luego Con el paso Del tiempo Pues Lo va Se van a ir uniendo Prácticamente Pues Por la costumbre De compartir monarcas Pero también Hay una cosa Muy importante Y es que Con esta Unión De los halles Católicos Lo que ya se Considera Es que Los Castellanos Son naturales En Aragón Y los Aragoneses Lo mismo En Castilla Es decir Son ciudadanos En los dos sitios Que eso es muy importante Porque es como Si ahora te vas a Francia Y no te consideras Extranjero O sea No eres francés Pero no eres extranjero Entonces eso ya es Para la sociedad Ya es algo muy importante Sí 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 Completamente Y luego vamos a ver Castilla y Aragón Quedaron muy hermanadas Por esta unión Porque Pues a partir de ahora Las guerras que iban a librar Iban a ser Las guerras de uno y del otro Y castellanos y aragoneses Iban a luchar juntos Y Ya en los ejércitos imperiales Pues ya tanto Los reyes católicos Como de Como de Carlos I Primero Habría aragoneses Y castellanos Que es Y ya con el tiempo También navarros Que se irían diciendo Españoles de sí mismos Entonces Sí Esta unión Naturalmente Fue Fue una unión Como tal Luego Trajo muchas cosas Pues como muy bien has dicho Trajo la enemistad Con Francia Siempre Vemos los españoles En Francia Un enemigo natural Pero Esa idea nos viene De la guerra de independencia De la invasión napoleónica Hasta entonces Sí Pero La imagen Del francés Que tenemos Un poco Del gabacho O del francés Así despectivo Nos viene principalmente De la guerra de independencia Y de la invasión napoleónica Porque Previo También habíamos sido Aliados de Francia Porque con los borbones Compartíamos dinastía Luego fuimos Aliados forzosos No por voluntad Pero aliados forzosos De Napoleón Hasta que Napoleón Nos traicionó Al vernos Completamente innecesarios Pero La enemistad Con Francia La primera vez Que la tenemos Viva Es Precisamente Por la Competencia Del reino Del reino De Aragón Por el dominio De Italia Que tiene Con Francia Porque Durante Gran parte De la Edad Media Francia Y Castilla Han sido Reinos muy hermanados Han sido Reinos aliados Que han compartido También Han compartido Luchas Han compartido Pues Muchos franceses Vinieron aquí A la reconquista Como cruzados En la guerra De los 100 años Castilla Tomó Partido Firmemente Completamente Involucrada No como No como apoyo Sino Involucrándose Completamente En la guerra A favor de Francia Y aquí Pues obtenemos Un enemista Con Francia Por el dominio De Nápoles Y todas esas Guerras italianas Que serán Por proteger Las posesiones De Aragón Eso También hay que decirlo Entonces Como he dicho Era una unión Muy complicada Porque eran Muchos reinos Bueno Cuatro reinos Peninsulares Cada uno Con su propio Sistema De alianzas En el que Claro Naturalmente Pues Lo que dije Unirse con unos Significaba Renunciar a otros Entonces Claro El puzzle Si la guerra Y el castellano Lo hubiera ganado Juana El puzzle Habría sido Completamente distinto Pero bueno Entraríamos un poco En historia ficción Está claro Bueno Te iba a preguntar Ahora A ti Juan Sin antes Dejar un comentario Y es que Gonzalo Ve todo esto Desde el prisma De los castellanos Si tú ves Desde el prisma De un aragonés La historia Es diferente Porque Los aragoneses Ya tenían Un enemigo En Francia Desde hacía Muchos años Pero bueno Eso es Otra cosa Que bueno Juan Aquí te quería Preguntar El tema De ¿Tú crees Que es la persona Más importante De la historia De España O no? O crees Que puede ser De las más importantes O piensas Que hay alguien Mucho más importante No sé ¿Qué opinas? Hombre Meterse En el debate De si es la más importante Y ya en solitario A mí me parece Un poco Estéril Que no lleva Demasiado lejos Es casi como un juego Para muchos historiadores Sí Para muchos otros no Obviamente La tenemos En nuestras venas Aunque no lo sepamos La tenemos En la cultura En el patrimonio artístico Es que tenemos que pensar Que es el momento Del reconocimiento español Que es muy distinto Del italiano Muy influido Por el italiano Pero es distinto Que Bastaría darse un paseo Por Castilla Por Segovia misma Por Toledo El monasterio de San Juan De los Reyes Que es construido Más tarde Pero es el mismo estilo Y Te das cuenta De que hay Una identidad Que de algún modo Plasma Lo que Isabel Quiso representar Que fuera la más importante Bueno Es que Hay personajes Tan importantes En la historia Carlos V Os he dicho tú Felipe II Los gordones Todo siglo XIX Los literatos Cervantes Si quitas a Cervantes Los 200 últimos años De historia española No los entiendes No los entiendes Los 200 Entonces Desde el siglo XIX Digo Entonces Sería meterse En una competitividad Un poco inútil Yo creo Pero yo sí creo Que Que es un arquetipo Isabel es un arquetipo Humano y español De modo que Cualquier intento Primero De regeneración Como se suele decir ¿No? De regeneración Española Nuestra Como pueblo Y como cultura De regeneración También humana Para cada persona Pues es un ejemplo Es un ejemplo Por Cómo tiene De claro Sus principios Sus objetivos Lo que lucha Por conseguirlos Y cómo se Sobrepone A las dificultades Sin victimismo Sin lamentelas Y va adelante ¿No? Y es consciente De que no lo puede conseguir Sola Lo que he dicho Al principio Es que tiene al lado Un Cisneros Que Cisneros Es una persona Extraordinaria Extraordinaria Tiene al lado Al mismo Fernando He dicho A personajes Fantásticos ¿No? Y Y por eso Saber rodearse De las personas Oportunas En el momento oportuno Pero sí Yo creo que Es un arquetipo Bueno Bueno Pues con esto Creo que Vamos a accederlo Porque además Me ha gustado bastante Este mensaje Que es completamente De actualidad ¿No? Es el Tomarla de modelo A esta persona Como En este momento Para sobreponerse A Todo lo malo Que nos puede Venir El hecho de Pues no hacer De las cosas malas Un espectáculo Sino bueno Pues te sobrepones Lidias como puedas Apoyándote En grandes personas Como tenía Ella Es evidente Que nosotros No nos podemos apoyar En un cardenal Cisneros En un Fernando Católico Pero bueno Siempre tenemos Gente cercana Para apoyarse Entonces bueno Con esto Para mí Creo que es Momento de acabar Tener en cuenta Lo que es El legado De Isabel Saber defenderlo Saber interpretar Lo que es importante Y con esto Lo vamos a dejar Muchas gracias A los dos Por vuestra participación Y espero que Quierais volver Dentro de poco Al podcast Muchas gracias Si nos invitas Eso siempre Muchas gracias Hasta luego A los que nos estéis Escuchando desde casa También Nos vemos En el próximo episodio Un saludo Un saludo